A los 12 años empezó a mostrar su inclinación artística por la música y la composición. Es el primer ecuatoriano en presentarse en el Country Music Hall of Fame en los Estados Unidos. Mi One to One de hoy es con Alejandro Sierra. Muchísimas gracias Jenny, el gusto es mío. Qué chévere venir a compartir contigo. Bueno, yo estoy ansiosa porque me cuentes todo lo que estás haciendo. Bueno, entiendo que tú empezaste a los 12 años ya a involucrarte en el tema de la música. En mi casa siempre, siempre hubo música presente. Mi papá es cantautor, Álvaro Sierra. Mi mamá, pues no es música, pero le encanta el baile y también lo practica. Entonces en mi casa siempre hubo esa... Mi papá tocaba y mi mamá bailaba. Mi papá traía su grupo de son cubano y siempre crecí con eso implícito en la casa. A los 12 años fue un proceso súper natural empezar a componer versitos con estructuras. Vienes prácticamente de una familia de músicos, melómanos, diamantes del arte. Descubres, empiezas a investigar y dices, quiero ir a una universidad específica en Estados Unidos. Así es. Bueno, en el 2012, ya yo tenía 14 años, teníamos una amiga que vivía en Nashville y nos decía, vengan, vengan a Nashville, aquí es la ciudad de la música. Nosotros nunca antes habíamos ido a Nashville. Ya, ok. Pero mi mamá dijo, vayan, cojan sus guitarras y vamos a ver qué se puede hacer. Entonces yo y mi papá nos fuimos por cinco meses a guitarrear, a conocer gente, a una ciudad extraña. No conocíamos a nadie, pero gracias a Dios la música fue la conexión que se logró tener en esos cinco meses con mucha gente chévere. Barton Harrison, la cabeza de NCI, la Asociación de Compositores de Nashville. A Rick Rodríguez en BMI, que también nos ayudó a un poco ver que si había... Tener contacto con estas personas a los 14 años. Exactamente. Teníamos cuatro canciones grabadas, un demo full band y tres demos acústicos con los cuales teníamos el disco y les entregábamos a la gente que veíamos para que los escuchen. Es algo que no se hace mucho, pero mi papá iba y tocaba puertas de las disqueras. Qué maravilloso compartir un anhelo, compartir una pasión, en este caso la música, con tu papá. Así es, pues yo a mis padres les debo todo. Creo que lo más importante ha sido que ellos creen en mí y que ellos me impulsan. Vamos a hablar de tus travesuras, de las travesuras que has hecho. En alguna salida tuya, que creo que era en Cumbayá, terminaste yéndote al sur de Quito y te perdiste. ¿Es cierto eso? Estaba en sexto curso o quinto curso. Ya tenía licencia y todo. Y bueno, salí de la casa, ¿no? Sin pedir mucho permiso ni nada. Ah, sé que te escapaste. Como era cerca, ¿no? La fiesta, la reunión era cerca. Pero algo pasó con el Waze en ese entonces. Entonces, y para llegar más rápido, no sé qué hizo, pero me mandó al sur de Quito. Entonces, yo pensé que tal vez habían hecho en algún tipo de salón o algo por allá. No me imaginé que solo la aplicación falló. Pero bueno, llegué al sur y yo no conocía ni por dónde ir. ¿Y estaba solo? Y estaba solo. Entonces, ahí, tocó llamar madre. Ayuda, ¿no? Estoy perdido. Estoy perdido. Y ese carro que teníamos, gastaba mucha gasolina. Entonces, no, fue un día ahí. Pero gracias a Dios, seguí manejando hasta que llegué al Coliseo Rumiñau, me acuerdo. Y ahí ya me ubiqué y regresé por Huápulo. Ya, ok. Pero regresé a la casa, ya no tenía ganas. Ya no había fiesta. Se terminó la fiesta. Oye, bueno, cuéntame de tu niñez. En mi niñez. Bueno, yo creí sin quito. ¿Qué, por ejemplo, qué te gustaba? ¿Cuáles eran los juguetes o los cómics con los que jugabas? Al principio, a mí me gustaban mucho los dinosaurios. Jurassic Park tenía un montón de dinosaurios. Yo quería ser paleontólogo. Ah, mira tú. Luego los superhéroes, Spiderman. Y tenía todos los muñeños. Yo soy hijo único. Entonces, el tema de juguetes, yo con eso me divertía. No tenía hermanos para compartir. Pero eso, eso fue chévere. Después, al fútbol, obviamente. Una etapa súper marcada de jugar fútbol. Eres futbolero. En ese entonces. Y luego vino la patineta. Me encantaba la patineta. Y me iba ahí al Parque La Carolina o lo que sea. Ahí a hacer trucos con la patineta. Y eso fue chévere porque en ese entonces estaba de moda grabarse los trucos y todo, ¿no? Con las cámaras que teníamos. Y empecé a editar videos. Y empecé a editar mis videos de trucos que hacía con la patineta. Pero, ok. Los típicos trucos que se ven en YouTube. Y luego empecé a poner música por detrás. Y ahí me encantó como estos videos con la música iban jugando e iban dando. Por ejemplo, saltaba y caía y el golpe a la batería pegaba justo cuando caía, ¿no es cierto? Entonces, eso a mí me dio una noción para, obviamente, después ya metido en la música, para un poco tener algún indicio de lo audiovisual, ¿no? Y poder manejar ese tema también. Entonces, fue chévere eso. Y de ahí ya a los 12 años ya directo la música. Directo la música. Oye, regresemos entonces a Nashville porque tú estás estudiando allá. ¿Cómo te va? Muy chévere. Entonces, hemos tenido, bueno, ingresé en el 2017. Llegué a Nashville a tratar de reconectar con toda la gente que conectamos en el 2012. Ah, ok. Pero ya ha pasado tanto tiempo. Obviamente, la gente ya nuevos números, nuevos trabajos. Entonces, en Spring Break, que es ese, en el Spring, que tienen una semana para que los estudiantes vayan y disfruten la playa, lo que sea. Yo les dije, no, yo me quedo y voy a tratar de reconectar con toda esta gente. No fue, no fue muy, no fue muy bueno en el tema. Me cerraron la cafetería y la ciudad estaba fría. Entonces, me quedé ahí. Sin nada. Sin nada. Y tenía unas dos reuniones de las cuales se cayeron también. La gente estaba ocupada. Entonces, me quedé sin hacer nada. ¿Qué pensaste en ese momento? En ese momento, bueno, estaba solo, ¿no? Mucha soledad. Recién había llegado y estaba lejos de mis padres. Pero sabía que algo tenía que pasar. Y lo bueno es que una de esas reuniones ya me dieron el aviso para hacerlo la siguiente semana. Y la siguiente semana tenía una tocada en la Universidad de la Primera. que toqué para un festival de cultura, ¿no? Ahí toqué dos cancioncitas, le hice a la gente cantar. Y con esos videos me fui a esa reunión con Rick Rodríguez, que es el representante de VMI Latino en Nashville. Y justo ese día la esposa de él se había enfermado. Y tenían que ir a una discoteca a ver una orquesta de salsa. Una discoteca latina en el sur de Nashville. Y me dijo, ven, vamos. Te llevo a ti porque tengo otro ticket. Entonces fuimos y ahí un poco pude percibir que sí hay un poco de influencia latina en Nashville. No mucha, muy poca, pero al menos me dio un indicio de por dónde puedo empezar a tocar. ¿Y no crees que esa es una ventaja, tal vez? Oh, totalmente. O sea, creo que ir a una ciudad donde no está, donde no hay... Como muy saturada, digamos. No está muy saturada en ese tema. Se puede innovar y se puede traer algo nuevo, algo fresco, ¿no? Y así empezó. Luego me hice amigo del dueño de un restaurante colombiano en el sur de Nashville. Y me invitó a tocar, pero no había sonido. Entonces fui con la guitarra y tocaba para las mesas. Y ahí tenían sus tips y toda la vaina. Y me pagó con una bandeja paisa. Entonces, así empezó, ¿no? Así es la vida del artista. Así empezó. Así empieza mucho. Era muy chévere. Era muy, muy chévere. Porque es sencillo, pero chévere. O sea, había un mesero que era de Barranquilla o de Valledupar. No me acuerdo muy bien. Pero tocaba súper chévere y me armonizaba y toda la cosa. Y justo en uno de esos días entró James Slater, que es un gran compositor norteamericano nominado al Grammy varias veces. A él le encanta lo latino. Él tiene una mamá de origen en latino. Entonces, él creció en Panamá. Luego estuvo en Miami. Luego ya se vino a Nashville a hacer su vida. Y me escuchó así, yo tocando para las mesas, ¿no? Y toda la cosa ahí. Y me escuchó. Y empezamos a componer juntos. Le gustó lo que estaba haciendo. Y él fue un poco el que impulsó el proyecto. Con él estás trabajando en este momento, ¿verdad? Con él hemos creado un tipo de partnership. Toda su experiencia y con todo lo que estoy haciendo es un ritmo de trabajo muy natural. Y con él es con quien trabajaste tu tema, el tema que ha sonado muchísimo acá en el Ecuador. El año que yo llegué, no quería regresar yo a Ecuador porque quería seguir aprovechando de estar allá. Y llegó el verano y no tenía dónde vivir, pero había una amiga nuestra que tenía un cuarto en el sur de Nashville, en una casa, alejada, muy alejada de la ciudad. Entonces, le dije, bueno, puedo rentar ahí y quedarme ahí el verano y ayudarte con lo que tenga que ayudarte. Pero ahí nos ayudamos. En ese verano, habían días que como yo no tenía auto, pasaba en la casa haciendo el césped o cocinando. Cosas muy sencillas, pero al mismo tiempo componiendo. Y en ese entonces ya empecé a fusionar más lo anglo con lo latino. Y empecé a tocar los acordes de Solluronte y las melodías. Entonces, incorporar un poquito en el tema de las melodías, de las influencias de salsa, ¿no? De Héctor Lavoe y en el tema de los versos un poco más rápidos, más hip-hop y todo. Y salió Solluronte y era una cosa un poco rara para mí. Y ahí te acordaste de Ecuador, porque así se baila en Quito, dices, ¿no? Obviamente, era la historia, bueno, la historia de la canción. Es alguien que viene de otra cultura. I know I'm different from you, you know you're different from me. Pero la manera en la que podemos compartir y conectar. O sea, también el mensaje de la canción era que aunque vengamos de diferentes culturas, igual podemos conectar, igual podemos hacer algo chévere y bailar. Y en todo este tema de los gobiernos y toda la resistencia, pues quería dar un mensaje chévere, ¿no? Bueno, ¿cómo ves tú la aceptación de tu música aquí en el Ecuador? Ha sido súper lindo, un poco he estado alejado del país en el tema de estar allá, pero ver cómo la canción suena y la gente me escribe a través de redes ha sido un impulso impresionante. Ha sido tan chévere, eso ha sido un motor para seguir caminando allá. Y obviamente siempre que vengo quiero, pues eso, no poder ir a las radios o tratar de tocar por aquí y por acá para mostrarles un poco lo que se está haciendo allá, ¿no? Yo muy agradecido, completamente agradecido con toda la gente que ha escuchado las canciones, que las comparten, que las ponen en fiestas, ha sido una belleza, la verdad. Alejandro, cuéntame cómo o de qué se trata la carrera en la que estás estudiando en Nashville. La carrera de Songwriting, el major, ¿no? El enfoque, composición y escritura, un poco más enfocado al tema comercial, ¿no? Canciones que puedan generar ingresos o que puedan entrar en editoriales o para otros artistas. Tengo entendido que eres el primer ecuatoriano que se sube a un escenario. Eso fue tal vez uno de los momentos más chéveres del arranque. En ese entonces todavía no estaba So You Don't, todavía no la habíamos lanzado. Todavía no empezaba. Ya estaba producida, ya la estaba tocando yo en vivo. Y gracias a una invitación de James Slater, de mi mentor, él tenía un concierto en el Country Music Hall of Fame, ahí en pleno downtown Nashville. Y me dijo que quería que toque dos canciones de las cuales habíamos compuesto. ¿Cuántos años tenías ahí? Ahí tenía ya 20. 20, ok. 19, 20 años. 19 años. Ajá. Entonces llegué a ese escenario a un totalmente ángulo. O sea, la gente ahí esperando Country, ¿no? Claro. Y ahí fue el así se baila en Quito y el zoneado y el Dónde Estás, que es otra canción que hay una versión acústica ahí. Y los hice cantar. Les dije, les voy a enseñar un corito. La gente respondía, ay, 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 ay. Esta ciudad es una ciudad de grandes músicos, de grandes cantantes, grandes artistas. Tienes a Miley Cyrus, muy bueno, Taylor Swift es la exponente más grande. Más importante. La estrella de pop más grande del mundo en este momento. Pero lo chévere de eso es que, aparte de ser todo lo que es la ciudad, todavía tiene un feeling un poco de ciudad pequeña. Entonces la gente no es esta estrella de este tema de que, ay, la super estrella. Estás tomando un café. El superstar ahí, ya. Estás tomando un cafecito y al lado tienes a Miley Cyrus con el novio. Cuéntame de la violinista, a quien conociste. A una violinista súper importante. Estuvimos en el Bluebird Café, que es un venue muy reconocido allá, tal vez el más importante en Nashville, el más clásico, donde han tocado todos los grandes, hasta Ed Sheeran. Fue a tocar una guitarra de sorpresa. Tenía un show en la arena, en Bridgestone Arena. Pero como tenía, había una compositora que había compuesto con él una de sus canciones y lo invitaron y fue a tocar el Bluebird Café. Entonces es chévere ir y sentarse y saber que toda esta gente ha venido a tocar ahí. Una noche teníamos un concierto y yo también me iba a subir a tocar dos canciones y mi amigo James invitó a Caitlin Evanson, que es la violinista de, bueno, en ese entonces de Taylor Swift para el Red Tour del álbum Red. Y ahora es la violinista de Shakira en el Tour del Dorado. Entonces sentarse con ella y poder guitarrar y tocar y que ella empiece a seguir las canciones fue una belleza, fue chéverísimo. Le dio un feel totalmente diferente a mis canciones. Y así he tenido muchas historias de colaborar con gente que ha tocado en escenarios gigantescos. Es una bendición poder estar en esa ciudad y compartir con ella. Bueno, y ahora estás de vacaciones, viniste a visitar a tu familia, a tu mamá. ¿Qué hiciste? Llegué el 13 de diciembre y el 15 de diciembre nos fuimos a Galápagos, que fue chéverísimo. Bueno, yo no conocía a Galápagos, pero me encantó. Y luego al regresar a Quito, aprovechar un poco de tiempo para ir a las radios y presentarles la nueva canción, se llama I Just Wanna. Cuéntame de esta canción. El tema de creación son como canciones hermanas. Salió So You Don't y I Just Wanna fue tal vez una semana después que ya estaba lista. Y So You Don't obviamente se la lanzó en diciembre del anterior año. Y para no quitarle mucha fuerza, I Just Wanna se quedó ahí. Esperando su tiempo. Esperando su tiempo. Y ahora ya en agosto ya quise lanzar el segundo sencillo y salió I Just Wanna. Alejandro Sierra, esperamos noticias tuyas pronto, pronto. Y queremos que sigas volando alto, pero alto y cruces la estrodósfera. Lindo, Jenny, muchísimas gracias. Qué chévere compartir con ustedes aquí. Ha sido muy, muy, muy bacán venir a casa. One to One llega gracias al auspicio de... Y atención guayaquileños, ya tenemos a Odolto Center en Guayaquil. Y recuerda, sonreír es parte de ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!